Que existen páginas de ateísmo No significa que se quiera ser un mundo ateo Ni imponer Y cómo debe comportarse un ateo Simplemente son lugares Donde se comparten algunos puntos de vista Los ateos no tenemos líderes Si existe la militancia Es porque la causa lo amerita Ateísmo brillante Represente el antiguo Y los dogmas íntimos Con un dios de infusión Esto es patrismo militante Patrismo brillante Represente el antiguo Y los dogmas íntimos Con un dios de infusión Esto es patrismo militante Cuando la gente común ve la palabra ateísmo La miran como tabú Pues miran un espejismo Religiosos difamaron cambiando el significado Y en vez de ver no creyentes Hoy nos ven como malignos Y esto no es exclusivo en Youtube Pero me centro en esta especie de club del internet Yo trazo mire lo que he visto Lo que observo lo que pienso Cuando miro desde el punto en que me encuentro Ateísmo brillante Represente el antiguo Si los dogmas íntimos Con un dios de infusión Esto es patrismo militante Contraudencia se causa lo ir Ateísmo brillante El villano o el bueno de aquí Ateísmo brillante Buscado por diferentes motivos Pero de errores se prende Y poco a poco ha corregido El comenzó a subirlo Combinando atismo con ciencia Tratando con sus videos De crear un poco de conciencia Luego empiezan las reuniones Entre ateos y todo bien Hasta el día en que hacen parodias Sobre el como se confiesan Miras Yo sé bien o mal Es por sí mismo El atismo es individual No colectivo No debes juzgar a todos Solo porque te creemos Pues pensamos diferente Y no hacemos lo mismo Misma Razón que hacer debatir Entre los mismos Santos que existen acá Bolivialismos Que a veces se hacen vibrar Causando sismos Separando ateos y más Y yo te decía La viola implica dogmas Tampoco te impone normas Simplemente es descreencia De los dioses No confundas Porque cuando esto sucede La gente piensa que serlo Es compartir mismas creencias Y la verdad ser de forma No es fácil lidiar Con un canal que ha crecido La constancia ha sido clave De igual forma el contenido Y así como suben fans También llegan enemigos Algunos inteligentes Y otros odian sin motivo Antihéroes No es sencillo El estar en tu lugar Muchos piensan que tu puesto Debería representar Lo que es el ser ateo Y el cómo se debe actuar Pero ser ateo Tan solo es No creer en Dios No más La crítica siempre surge Como por buen lugar Y en tu caso Se te ha dicho Que no te debes burlar Pero no porque se grave Algunas veces las temar Sino porque habrá creyentes Que malinterpretarán Y tu amarán muchas cosas Como que hacemos el mal Que no sentimos amor Que adoramos a Satán Que un ateo No sigue normas Que no tiene una moral Que es víctima del demonio Que lo obliga a hacer el mal Pero la clave no está En dejar de ser quien eres Para aparentar al mundo Que los atos son mejores Sino en dejar muy muy claro Que el ateismo No es quien eres Que cada acción se realiza No porque desclareceres Como dioses o hadas Demonios o más El ateismo es descreencia Que no hay un Dios Fue el que actuar Cada persona es libre De hacer y pensar Y no debe cambiar Eso por un prejuicio social Controversias se causan oír Antihéroes El villano o el bueno de aquí Antihéroes Hola amigos de Timo Brillante Como están aquí de nuevo Antihéroes Espero que estén muy bien